Está sacando la pelota Espérate, lo voy a grabar bien ya Ahí está, el arquero Tom ¡Gol! ¡Qué malo! ¡Gol! Coalín, la lleva La lleva, la lleva, la intenta La intenta agarrar, Carlos, Carlos Pero patea ahí el arquero Malardo Moraz ¡Gol! La lleva Carlos Krak, la lleva Carlos Krak Pero se le va a pasar el RGI RGI, RGI, se lanza Se lanza Coalín, pero no sabe ni qué hacer Se la levanta y el arquero no la tapa No la tapa ¡Gol! Carlos Krak, sigue, sigue, la toca, la toca La toca, continúa, es él contra el arquero Tom Es él ¡Uy, el arquero Tom! ¡Gol! 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 ¡Qué jugadón! ¡Qué jugadón! ¡No puede ser! ¿Qué acabamos de ver? Así que vamos a ver qué hace el equipo rojo Que está muy bien organizado Con simplemente dos jugadores en la cancha Y un arquero Saben cómo jugar ¡Uy, pero patea Coalín! Puede ser el segundo ¡Puede ser el segundo! ¡No! ¡Gol! Gol de Coalín Para el equipo Dinamita Se viene la remontada Segundo gol Carlos Krak Carlos Krak sigue Carlos Krak sigue Carlos Krak sigue Con pase de RGI RGI está cubriendo desde atrás La va a buscar Coalín La va a buscar Coalín Y RGI Pero RGI corre más rápido Carlos Krak está por detrás Y le sigue el Leandro ¡Gol le anda! Y Jeffrey Gamer patea ¡No puede ser! ¡Gol! 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 ¡Gol de Coalín! ¡Se empata el partido! 3 a 3 6 goles que tenemos ¡Se empata! ¡No puede ser! Lo que parecía perdido En tan solo 10 minutos Se ha logrado empatar 3 goles también De cada uno ¡Uy! Pero se prepara RGI Para patear RGI ¡Uy! Tom la intercepta ¡No, no, no! ¡Se la quita! ¡Se la quita! Carlos Krak la busca Carlos Krak la busca Va a meter un tiro ¡Va a meter un tiro! ¡No la espera! ¡No la espera! ¡Carlos Krak! ¡No! 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 ¡Gol de Carlos Krak! El equipo Vodka Junior Se empieza a atacar Hacia el arco azul Que sería Perú libre Así que Taclea Destructor Continúa Continúa Se lleva a Jeff The Killer De ala Va a buscar Va a bater al arco Va a bater al arco ¡Juan no la tapa! ¡No la tapa! ¡No la tapa! ¡Juan no la tapa! ¡Gol de Destructor! ¡Gol! ¡Gol! Y ahí lo tenemos Celebrando Vamos a ver esta repetición Y lo está esperando El arquero Juan ¡Pero Destructor! ¡Destructor! ¡Increíble jugada! ¡No puede ser! ¡Asistencia de tu tío! ¡Gol de Destructor! ¡Gol! ¡El segundo de Perú libre! ¡Y se derrumba Vodka Juniors! Un equipo que da mucha esperanza Pero vamos a ver esta repetición Que lanza el arquero Tu tío Tu tío Y lo espera Destructor Le pasa por encima Todos los jugadores No saben que hacer Destructor Destructor se lanza Y le mete tremendo tiro Que el arquero parece Que no tiene hitbox Y termina en gol ¡Increíble! Deal está ahí De costado Se acerca la pelota Vamos a ver Ahí va a empezar a patear Seguro Se acerca Patea Y la pelota va rectita Hacia la derecha del arco Donde nadie Estaba Y nadie Nadie sabía Que la pelota iba a llegar ahí Golazo Del pelotocino De la cancha Deal Vamos a ver No patea No patea No patea Va a patear Va a patear Va a patear Va a patear Entra Entra Y entró Entró Gol El señor Wonky de tiro libre Desde casi mitad De cancha Se presenta el primero El primero De Posca Juniors Así que la pelota sigue La pelota sigue Chungabich está más AFK ¡Uy! Dios ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Pero qué malo! ¡Qué malo! La lanzaron como un peluco ¡Escuche! Le pasó por la entrepierna Vamos a ver esta repetición Porque no me lo creo No se lo cree nadie Que está viendo este directo La mandan hacia el arco De Chungabich Chungabich está AFK Pero la para ahí La para y se le rebota Y se le mete Se le mete en su propio arco Tremendo autogol Chungabich Que solo estaban a uno Ahora están a dos Vamos a ver esta jugada Destructor la manda por arriba Por arriba Y se lleva a dos jugadores De solo una jugada Se está cayendo Pero no pasa nada Porque la va a mandar Por el costado de ese jugador Y el arquero Ni la vio Ni la vio Ni la vio Y parece que Vodka Juniors Puede ser eliminado En tan solo La primera ronda Octavos de final Parece que no No hace tiro con efecto Parece que quiere acercarse al arco Quiere llevarse a todos Quiere llevarse a todos Se lleva al primero Señor Monkey Señor Monkey Se lleva al segundo ¡No! ¡Sí! Se lo lleva La pasa por arriba Alex Max Solo le queda El arquero Y también ¡No! 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 Parece que la pasa para el arco ¡Gol! De Destructor El quinto El quinto El quinto Para Perú Libre ¡Uy! ¡Se le escapa! ¡Se le escapa! ¡Uy! 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 Perú se pudo haber terminado En un gol ¡Qué absurdo! Pero la salva Literalmente Adentro Adentro La pelota Ya estaba adentro Increíble ¡La manda! ¡La manda! ¡Otro tiro al arco! ¡Eo! ¡Gol! ¡De Vecino! ¡Eitan! ¡Eitan! ¡Eitan contra Francino! El mayor defensa Que hemos visto hasta ahora ¡Francino! ¿Pero eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Cómo lo hizo? Increíble Tremendo control Ni siquiera la tocó Pero la controló Y está el arco Está 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 Vecino No, digo Agus 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 solo Agus solo Agus solo Contra el arquero Mer 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 Vamos a ver si se la tapa El 10 El 10 ¡Gol! 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 De Agus Ok, parece que tenemos aquí a Eitan Si no me equivoco es Sí, es Eitan Sí, es Eitan Le da pase a Vecino Vecino Se queda ahí Controlazo Y ¡Pum! ¡Dios mío! ¡Qué tiro de Vecino! ¡Qué tiro! ¡Qué tiro! Vamos a ver esta repetición Vemos cómo va Eitan Se las entra con efecto Pero la logra atrapar Vecino Y la manda al ángulo Al ángulo Donde Genzo O bueno, Genzo No pudo Ni siquiera taparla Mer Mer se lleva a todos Mer Por más que sea arquero Se hace unos jugadores Pero parece que se la quita Se la quitaron al arquero Está solo el arco Está Agus Agus con la pelota Y va a patear Va a patear ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Gol! 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 ¡Golazo, mano! ¡Golazo! ¡Sin arquero! Vamos a ver Vamos a ver El centro El centro El centro Franz 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 Hace el arco Franz Hace el arco ¡Francino! ¡Pero qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Hasta lo celebro! ¡Hasta lo celebro yo! ¡Gol! ¡Gol! Franz No se le va a pasar a Agus Agus está esperando Agus sabe Pero ese efecto Ese efecto ¿Pero qué pasó? Ese palo Ese palazo Increíble Increíble Agus Agus sigue Agus Pero madre mía Cómo la lleva Franz 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 Va a patear Va a patearse ¡Se figuró! ¡Gol! Estaban perdiendo Sí Estaban perdiendo Por dos goles Y les Y Latinoamérica Estaba ganando Por tres Y Y Y Pero estaba en uno Y ahora Perú FC está en cinco Y Latinoamérica No ha tenido oportunidad De meter ni un solo gol Lo que parecía Que era una oportunidad De victoria Latinoamérica FC En el segundo tiempo Parece que Perú FC Se puso las pilas Y les metió Cuatro goles En contra Y Latinoamérica FC No ha podido meter Ni uno más Y les metió Yént